En estos días vamos a estar revisando la estrategia para cuidar el día de la elección. Todos sabemos perfectamente que aun cuando ya ganamos la campaña, pues de eso nada servirá si el 5 de junio la gente no sale a votar. Va a ser bien importante que la gente salga a votar este 5 de junio, que decida libremente. ¿Cómo nos fue en la campaña? Pues ustedes la vieron de cerca, la estuvieron siguiendo. Fue una campaña de propuestas, de compromiso cercana a la gente. No dejamos ni un solo día de recorrer por las mañanas, por las tardes y por las noches. Creo que esa va a marcar la diferencia de la campaña de Elsie López en relación a los otros candidatos del Distrito 21. Muy de cerca la gente, escuchando las propuestas que se generaron, fueron propuestas que se recogieron del sentir y de la necesidad de cada una de las colonias y fraccionamientos del Distrito 21. La gente me recibió con mucho ánimo, con mucha esperanza, por ser una cara nueva, por ser un rostro fresco, por ser la más preparada de todos los candidatos del Distrito 21, por tener la experiencia en el sector privado y en el sector público, lo cual me permite tener una visión diferente. Gracias. 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 Gracias.